Sin que tú lo sepas, dentro de ti vive mucha más gente de la que imaginas. No sólo a los que quieres, también todos aquellos que se esfuerzan porque vivamos mejor. ¿Quieres también tú formar parte de la vida de muchos? Entra en ponteenalgo.com y te enseñamos cómo puedes ayudar formando parte de la vida de otros. ¡Gracias!